En la cadena SER Hora 25 Aymar Bretos Y tenemos todos ya a cuerpo de fin de... Una cervecita, una Coca-Cola, pues puedes pasar este tiempo y disfrutar Hace un calor que, vamos, es para morir Se parece que estemos en verano, vamos en tirantes Y nada, aprovechar el sol y caminar un poco Yo estoy con el abrigo por comodidad, porque luego por la noche sí que puedo hacer rosquillas Qué estupendo, para el tiempo que estamos, la temperatura no es normal, la verdad El clima está muy lindo y América está... El clima está lindísimo Jordi Carbo, buenas tardes Buenas tardes Pero lindísimo de verdad Sí, 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 sería una buena definición Aunque bueno, nosotros ahora vamos a dar una parte negativa al final de esta situación Que le quitáis a uno las ganas de vivir, los meteorólogos Lo entenderás, al final somos como muy moralistas, ¿no? Pero lo entenderás cuando lo contemos De hecho, la idea es esta, ¿no? Que finales de primavera, incluso principios de verano Es lo que vamos a notar durante el fin de semana en gran parte del país Máximas, más altas que edad de hoy, que ya lo han sido De 20 a 25 grados Además, con viento fuerte, pues cuidado Pero avanzan ya que están contentos Que les gusta la solución a la que han llegado PSOE y Unidas Podemos Para desbloquear este asunto nuclear de la legislatura Con un impacto tremendo en la vida de millones de personas La patronal, sin embargo, está dejando ya claro hoy viernes Que se van a descolgar del acuerdo Acusan al gobierno de una supuesta voracidad recaudatoria Por el modelo por el que ha apostado finalmente el gobierno Que pasa por meter más dinero al sistema En lugar de gastar menos reduciendo las pensiones Meter más dinero subiendo las cotizaciones a la seguridad social Especialmente las de los trabajadores que más cobran Ahora vamos a ir al detalle Pero antes, la noticia que tiene que ver con los deportes en los tribunales La Fiscalía ha presentado ya la denuncia contra el Barça Por los pagos que adelantó la cadena ser Pagos al número 2 de los árbitros La Fiscalía denuncia al club Denuncia a Negreira Y denuncia a dos expresidentes del Barça Bartomeu y Rossell Los dos acusados por corrupción Por administración desleal Y por falsedad documental La Fiscalía cree que el Barça pactó con Negreira Esos pagos a cambio de favores arbitrales Jordi Martí, Radio Barcelona, buenas tardes Buenas tardes El FC Barcelona, como persona jurídica Investigado por delito continuado De corrupción entre particulares en el ámbito deportivo E investigados los ex-presidentes Bartomeu y Rossell Y quien fuera número 2 de los árbitros españoles Queda exonerado penalmente Laporta Cuyo mandato acabó en 2010 Justo cuando entró en vigor el delito de corrupción en los negocios Pero igualmente implicado Laporta Porque los pagos por 7,3 millones a Negreira Empiezan en 2001 y acaban en 2018 Cuando, según la Fiscalía Negreira abandona su cargo En el colegio de árbitros ¿Y qué buscaban esos pagos? La Fiscalía parece tenerlo claro Y en su escrito de denuncia asegura que A través de Rosselli Bartomeu El Barça alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal Estrictamente confidencial con Negreira A fin de que realizase actuaciones tendentes A favorecer al Barça En la toma de decisiones De los árbitros en los partidos Esta es la acusación de la Fiscalía Toda vez que ha comprobado Que las sociedades de Negreira Percibían ingresos millonarios Que no respondían a ningún asesoramiento técnico real En su escrito la Fiscalía Detalla los pagos desde 2014 a 2018 Con mensualidades de 40, 45 mil, 60 mil euros Como si de una nómina se tratara Por supuestos informes de asesoramiento Y facturas mensuales puntuales De hasta 145 mil euros Por ejemplo Por grabación de partidos de selecciones En el Mundial de Brasil Negreira tenía un único cliente El FC Barcelona hasta 2018 Y amenazó Negreira a Bartomeu Con desvelar irregularidades Si no seguía contando con sus servicios ¿Cuánto les pasaba por grabar partidos? ¿Ciento cuánto mil? Pues hay por ejemplo una factura de 145 mil ¿Por grabar el partido? Hay alguna otra de 90 mil Hombre, son facturas elevadas No, no, ni tanto Gracias Martín Hasta luego En cadenaser.com Hemos preparado un especial En el que repasamos todos los entresijos Del caso que destapo la cadenaser Y que ha sacudido el mundo del fútbol español Hay media hora, 25 deportes Gallego, buenas tardes Buenas tardes Pues al margen del caso Negreira Hoy recordemos que comienza una nueva jornada En primera división A las 9 Cádiz Getafe Duelo por alejarse del descenso Y una noticia de golf John Ram no sale a jugar El segundo día en el torneo de The Players Tiene una enfermedad Molestias, estomacales Así que no podrá luchar por ganar el torneo Empieza ahora 25 Bajando al detalle de la reforma del sistema de pensiones Que han acordado los dos socios de gobierno Y que el ministro Escriba Ha presentado a los sindicatos y a los empresarios Son dos preguntas las que hay que contestar fundamentalmente Es cómo van a cobrar la pensión los jubilados Y cómo se va a financiar este nuevo modelo Es lo de siempre Ingresos y gastos Vamos a empezar por esto último Por los gastos El gobierno propone Un menú a la carta para los jubilados Que quienquiera pueda calcular su pensión En función de los últimos 25 años cotizados Pero que a quien le venga mejor Porque ha tenido una carrera más irregular Pueda elegir entre sus últimos 29 años Descartando los dos peores Esta fórmula está pensada Para carreras más discontinuas Por ejemplo Trabajadores a quienes despiden cuando son más mayores O mujeres que siguen siendo aún Las que paran más su vida laboral La lamidad para cuidar de los hijos O de las personas mayores Pensando en estos trabajadores Se crea esta nueva fórmula Que convivirá con la actual La de los 25 años Que por lo general conviene más A quienes tienen carreras más Digamos normales Más lineales De menos sueldo a más A medida que avanzan en la edad Así que como decimos Menú a la carta No es que cada jubilado Vaya a tener que sacar la calculadora Y decir cuál de los dos modelos Le conviene más La seguridad social Lo va a evaluar Y se lo dirá Al jubilado Se lo aplicará automáticamente A no ser que el jubilado diga Yo quiero el otro La seguridad social Nos dará a cada uno El que más nos convenga Y esto se empezará A implantar de forma progresiva A partir de 2026 Elsa Llorente Sí, un modelo mixto Que convivirá 20 años Cuando una persona se vaya a jubilar La seguridad social Le va a calcular la pensión Con las dos fórmulas O bien Los 29 últimos años de cotización Quitando los 24 peores meses O bien como está ahora Los últimos 25 años Y ofrecerá al futuro jubilado La que más le beneficie Esto es La que más pensión le dé Esto se hará así Hasta 2044 Cuando ya solo se haga De la nueva fórmula Con los 29 años Descartando dos Y de esta manera Esta fórmula También se aplicará De forma progresiva Durante 12 años A partir de 2026 Y ahora vamos con los ingresos Que es donde la patronal Ha puesto pie en pared Para aumentar los ingresos De la caja de las pensiones El gobierno quiere subir Las cotizaciones De las rentas más altas Porque ahora mismo Los sueldos De más de 4.495 euros Al mes Solo cotizan Hasta ahí Todo lo que uno cobre De más De esa cantidad No cotiza ya Eso va a cambiar Toda esa parte del sueldo Que ahora estaba libre De pagar a la seguridad social También empezará a hacerlo Elsa Si se plantea Lo que se ha llamado Una cuota de solidaridad Los salarios Que estén por encima De la base máxima De cotización Que ahora está En 54.000 euros Al año Pagarán un 1% más De todo lo que supere Esa cantidad Hasta el sueldo real Esto empezará En 2025 Y se aplicará Progresivamente Hasta 2045 Cuando el recargo Será del 6% La apuesta más decidida De la reforma Es la de aumentar Los ingresos Y se hace mirando A las rentas altas Se suben las bases máximas De cotización Sumando un 1,2% A lo que marque el IPC Esto se ha diseñado Para que vaya subiendo Año a año Hasta 2050 Cuando llegue Ese momento Es cuando se calcula Que se jubila La generación del baby boom Muy numerosa Se habrá acumulado Una subida De las bases máximas Del 38% Y la pensión máxima También subirá Pero mucho menos Un 0,01% También hay otra Cotización finalista Que cambia Llamada Mecanismo de equidad Intergeneracional El MEI Que es del 0,6% Y que ahora Se va a subir al doble Al 1,2% Pero en 2029 El gobierno calcula Que con toda la reforma De las pensiones Se refuerzan los ingresos De la seguridad social En tres puntos del PIB Más en 2050 Que es cuando se necesitará Porque como hemos dicho Se jubilará más gente Este cambio en las cotizaciones Es lo que subleva A los empresarios Que acusan al gobierno De tener voracidad recaudatoria Y acusan también Al ejecutivo De poner en riesgo La creación de puestos de trabajo No lo ven igual Los sindicatos Dicen que el plan de escriba Les gusta Pero aún hay que pulir Algunas cosas Dicen el SAB Sí, la valoración De los sindicatos Es positiva Pero no definitiva Están ahora estudiando La propuesta Carlos Bravo Comisiones Obreras Hay elementos Que están pendientes De abordar Nos vamos a reunir El lunes por la tarde De nuevo Y tenemos que abordar Diferentes cuestiones En cuestiones como La disminución De la brecha de género La propuesta No termina de convencer O tampoco En el tratamiento De las pensiones mínimas El documento Que ha presentado hoy El ministro Escribá Según los sindicatos Podría haber sido Más valiente En materia de bases Máximas de cotización Fernando Luján De UGT Para nosotros Hubiera sido mejor Que se quitaran Ya complejos Y que todo salario Cotizar a la seguridad social Por su importe total La patronal Ha asistido a la reunión Pero no ha hecho Declaraciones a la salida Solo ha mandado Un comunicado Con su frontal oposición A la propuesta Por la subida De las cotizaciones Hablaremos a partir De las 10 de la noche Aquí en Hora 25 Con Pepe Álvarez Y Unai Sordo Los líderes De los dos principales Sindicatos Sobre esta reforma Que plantea el gobierno Una reforma Que aún tiene camino Por delante Hasta aprobarse Definitivamente Tiene que pasar Por consejo de ministros Luego ir al parlamento Pero el acuerdo Entre socios de gobierno Ha desencallado Un asunto Muy importante En la legislatura Pedro Sánchez El presidente Lo celebra En definitiva Lo que estamos haciendo Gracias al acuerdo Y al consenso Con las instituciones Comunitarias Y lógicamente También esperamos Con los agentes sociales Lo que estamos haciendo Es dar seguridad Y estabilidad A nuestros mayores Y a sus jubilaciones Presentes y futuras Lo celebra Sánchez Por la importancia Del pacto En sí Por la importancia De que esté avalado Por la Comisión Europea Pero también Porque políticamente El gobierno Coge aire Con este acuerdo Tras una semana Muy dura Una semana marcada Por el choque A cuenta del Solo sí es sí Empezamos la semana Con la duda De cómo iba a aguantar La coalición Tras lo que se escuchó En el Congreso Y la terminamos Con los socios Acordando algo Tan sustancial Como las pensiones David Junquera Buenas tardes Aymar Sí bombona de oxígeno Para que la coalición Recupere fuelle Vamos a ocupar Todas nuestras energías En seguir trabajando El casi un año De legislatura Que todavía tenemos por delante Coger aire Quién sabe Si para incluso Fumar La pipa de la paz Tres días después De la ruptura Del solo sí es sí Son tantas las cosas Que nos unen Que creo que no podemos Desaprovechar Ni un segundo Hoy Moncloa No pierde el tiempo Pero para sacar pecho Frente a aquellos agoreros Que están permanentemente Desde el primer día Pidiendo la convocatoria De lesiones Con el acuerdo calentito Acabo de cerrar De madrugada Un acuerdo Recién salido del horno Este viernes Sí es fácil Encontrar a Yolanda Díaz La gente lo que quiere Es que hagamos lo que hemos hecho hoy Y ahí insisto Me van a encontrar Siempre El PSOE quiere reactivar La agenda legislativa Y busca encapsular La crisis del solo sí es sí Y de paso Activar al gobierno Que más allá De las discrepancias puntuales Tiene muy claro El sentido Del por qué estamos aquí Un buen punto de partida Sería una de las leyes Que no termina de llegar La de vivienda Pero unidas Podemos Rebaja el subidón socialista Lo cierto es que En los últimos días Ha habido Habido retrocesos Sombrío Echenique Y aún más sombría Esta predicción Digamos poética Del popular Miguel Tellado De la coalición A la colisión Un gobierno que ahora Se encuentra Al borde De la demolición El PP Seguirá buscando El divorcio De la coalición La semana que viene Con su propuesta De comisión Sobre el caso mediador Hemos escuchado Yolanda Díaz Les venimos contando Hoy como La vicepresidenta Última la preparación De su candidatura A las elecciones generales El equipo de Díaz Baraja dos fechas Entre finales de marzo Y principios de abril Para ese acto En el que pretende Que sí haya gente De Podemos Y además De perfiles De otros partidos Como los que Díaz Quiere contar Para sumar Como Más País O Compromís Ana Fernández Vila Si Yolanda Díaz Se dispone Oficializar su candidatura En menos de un mes Según avanzan a la SER Fuentes de su equipo Hay dos posibles fechas Para ese acto En el que quiere contar Con Podemos Y el resto de formaciones Con las que negocia Para sumar Algunas de estas fuerzas Confirman a la SER Que Díaz Está planteando Que puedan ir Incluso los líderes Alberto Garzón de IU Enrique Santiago del PC Guadacolao de los Comunes Uralde de Alianza Verde Y también Yone Belarra A pesar de las tensiones Con Podemos Que siguen latentes De hecho Los morados aseguran No haber recibido Todavía invitación Cuando se nos informe Y sepamos los detalles Pues tendremos el debate Pero Díaz busca Una imagen de unidad Que impulse su proyecto Y de ahí sus esfuerzos Para evitar el cisma Con Podemos En la crisis del Solo si es sí Dejando a Irene Montero La batuta No se espera aún En esa foto A Errejón Mónica García Obaldoví Sino perfiles Más bajos De más país Más Madrid Y Compromís A dos meses De que estas fuerzas Compitan En las autonómicas Contra Podemos El Papa Francisco Ha abierto esta tarde La puerta A lo que podría ser Toda una revolución En la Iglesia Católica La revisión Del celibato Del voto Que el Vaticano Impone a los religiosos Y les obliga A estar solteros A no casarse nunca A no mantener sexo La postura del pontífice Ya era conocida A nivel interno Fuertemente rechazada Por cierto Por los sectores Más conservadores De la Iglesia Pero ahora Ha decidido Hacerla pública Y de forma muy directa Muy explícita En una entrevista En la que Entre otras cosas Dice que el celibato Puede llevar al machismo Y que hay curas Que no saben Trabajar con mujeres Corresponsal en Roma Joan Solés Buenas tardes Aymar En el décimo aniversario De su elección En conclave Francisco reitera Su posición sobre el celibato En una entrevista Del diario digital Argentino Infobae El Papa recuerda Que ya hay Sacerdotes católicos Casados De hecho En la Iglesia católica Hay sacerdotes casados Todo el rito oriental Es casado Todo Todo el rito oriental Acá en la Curia Tenemos uno Hoy mismo me lo crucé Que tiene su señora Su hijo Viene y va Sacerdotes con esposa E hijos No debería ser un problema No hay ninguna contradicción Según el pontífice No hay ninguna contradicción Para que un sacerdote Se pueda casar El celibato En la Iglesia occidental Es una prescripción Temporal No sé Si se resuelve De un modo O de otro Sí Pero de un modo U otro Francisco ha vivido Muy cerca La resistencia De los sectores Más conservadores En el seno De la generquía Eclesiástica De poner punto final A la disciplina Del celibato Que el Vaticano Sigue imponiendo A los sacerdotes Cuatro millones Y medio de dólares Es la cantidad Que piden los piratas Los hackers Que tienen secuestrados Los datos Del Hospital Clínic De Barcelona Tras el ciberataque Del domingo No está claro todavía Que datos han robado Pero la Generalitat Asume que pueden quedar Expuestos en cualquier momento Porque no van a pagar El rescate El dinero que les exigen Los hackers Barcelona Soledad Domínguez Insiste la Generalitat Que ni pagará Ni negociará nada Con la empresa Responsable del hackeo Aunque eso suponga Que una parte De los datos secuestrados Puedan acabar en Internet El jefe de la investigación Criminal de los Mossos Ramón Chacón Cree que los ciberdelincuentes Tampoco van a encontrar Muchos compradores No hay una gran clientela Porque no les serveix De res No hay mucha gente Explicaba Interesada en comprar Datos hospitalarios O personales Y a los criminales Que acostumbran a moverse En la dark web No les sirven No les sirven realmente Para nada En todo caso El gobierno Pide a la ciudadanía Que esté atenta A posibles mensajes Sospechosos Que les puedan llegar Por correo electrónico O a sus móviles Por lo que se refiere A la actividad hospitalaria Sigue sin funcionar El servicio de radiología Pero ya se están haciendo Nueve de cada diez Cirugías previstas Hora 25 Aymar Bretos Tras la muerte de una chica Una adolescente Alérgica A la proteína de la leche Que murió en Ciudad Real De un shock anafiláctico Por beber un café Que estaba contaminado Por esa proteína Nos hemos preguntado Si en España Tenemos suficiente información Sobre cómo afrontar Este tipo de alergias A alimentos tan comunes Los centros educativos Por ejemplo Los colegios Los institutos Conviven con esta realidad Conviven con chavales Con este tipo de alergias Y sin una normativa específica Y según denuncian Los propios centros Sin formación suficiente Y a veces Sin apoyo de las administraciones Lo cuenta Elisa Muñoz El hijo de Rodrigo Tiene cuatro años Y muchas alergias Entre otras A la leche A las legumbres Al pescado Al huevo O al gluten El año pasado empezó el colegio Y pronto llegó el primer susto En el segundo día de comedor Le dio una reacción alérgica Muy fuerte Vomitó Se hinchó Le salió en roncha Estuvimos que ir corriendo Al médico Bueno, tenía anafilaxia Le tuvieron que pinchar adrenalina Y estaba en una observación Toda la tarde Desde entonces Su hijo lleva cada día Su comida en un táper Y come solo en su aula Ese centro público De la Comunidad de Madrid Tampoco le permite participar En actividades extraescolares Una realidad Radicalmente opuesta A la que vive otro niño De cuatro años También con múltiples alergias En un colegio público De Aestrada Pontevedra Rebeca Es su profesora Yo considero que no se puede Integrar a un niño Completamente Prohibiéndole cosas a los demás Sino que lo que debemos Es desarrollar en los demás Un sentimiento de grupo Y de conocimiento Y respeto A esas diferencias Que en este caso Es una alergia Pero puede ser cualquier tipo De diferencia Era la primera vez Que Rebeca tenía un niño Con alergias en clase Y reconoce Que sintió miedo Cuando le dieron La jeringuilla de adrenalina Pero decidió informarse Bien sobre alergias Y ella misma Estableció un protocolo Para que los niños Pudieran convivir Pero sin riesgos Cuando viene una persona Y no estoy en clase Si toca merienda Enseguida le explican ellos El protocolo Lo que tienen que hacer Y por qué lo tienen que hacer Lo tienen completamente claro Asimilado Comprendido Y integrado La madre del niño alérgico De la clase de Rebeca Se siente afortunada Por tenerle a ella de maestra Pero lamenta Que el trato que reciben los niños Dependa únicamente De lo que se quiera implicar Cada colegio O profesor Yo creo que lo más importante A día de hoy Es conseguir Una normativa común Nacional Para todos los centros educativos Donde se incluya Una formación A profesorado A monitores Donde el centro educativo Sea un lugar seguro Para los niños y niñas Con alergias alimentarias Es un tema interesantísimo Y pueden ampliar En un reportaje Muy completo Que tenemos ya En cadenaser.com Bob Dylan Anuncia nueva gira En España En el mes de julio En varias ciudades De nuestro país Pero lo más llamativo De esta gira Es que Distintos conciertos De esa gira Por ejemplo El del Liceo de Barcelona Van a ser Espectáculos libres de móviles No se podrá meter el móvil Dani de la Fuente Con la pasta Que cuesta muchas veces Ir a un concierto Y con lo bonita Que es la experiencia De disfrutar de un artista En vivo ¿Por qué tantos Se empeñan hoy en verlo A través de un teléfono móvil? Yo entiendo Que queramos Inmortalizarlo Para nuestras redes sociales Pero Bob Dylan A sus 82 años No está para tonterías El premio Nobel de Literatura Está de gira mundial Y va a parar Atención En Madrid Huesca Sevilla Granada Alicante San Sebastián Logroño Y Barcelona Diez canciones Una hora larga De concierto Centrada en su 39º disco de estudio Con temas como estos Pueden comprar Sus entradas Desde ya Y recuerden Ningún teléfono móvil Estará permitido Durante el concierto Les darán Una funda Donde guardarlos Así que Háganse un selfie A la entrada Y esperen Al DVD La mirada De Chavi Vidal Folk Si no surge Un desastre inesperado El pacto de pensiones Correrá su camino Y las subvenciones Europeas Next Generation Pendientes de Bruselas Llegarán a casa Lo importante del asunto Es que se haya plasmado Como pacto interno Del gobierno En estos momentos Que exhibe Tanta división Y además De acuerdo fácil Con los sindicatos El contenido No es muy glorioso Pero molesta A pocos Entre los años De cotización Actuales 25 Y los 27 A los que se amplían Cada uno Podrá elegir O sea que Cada uno Dispondrá Lo más provechoso Para sí mismo Y seguramente Lo más costoso Para la caja común De la comunidad Pero a cambio Aumentarán Las cotizaciones O sea Que el sistema Será algo más Equilibrado Y lo más importante Se revisará Cada tres años Sin aplazamiento Posible De manera Que la clave Está en esa Revisión automática Es una garantía De sostenibilidad No es poco Si se tiene en cuenta Que otras reformas De pensiones Como la francesa Provocan fracturas sociales Tremendas En la calle A cara de perro ¿Cómo reaccionan los demás? Pues el PP Va a lo suyo El muy divertido Esteban González Pons Dice tener miedo A que no le llegue Nunca la pensión Pero más allá De esta simpleza Ninguna alternativa La patronal COE Dice que está enfadada Y es que subirán Las cotizaciones Y a la COE Parece que el único Coste social Que le complace Aumentar Es el humilde Salario De su presidente Antonio Garamendi Con estas oposiciones Tan cutres Hasta la reforma laboral Más simple Resulta sensata Y sobre todo Permite seguir recibiendo Los fondos europeos Para invertir Y crear empleo Minuto 25 De hora 25 Bingo